Chicas, acabo de llegar el correo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No sé, chicas, no sé qué será, pero cada vez que llega el correo y es de este tamaño, me siento emocionadísima. Hola, mis amores. Bueno, estoy aquí pues grabando tutorial para ustedes. Y como ya pasó, pues esta temporada de Halloween, aunque todavía faltan unos días para 31, pero, chicas, ya no voy a hacer más videos para Halloween. Voy a estar tratando de hacer mis looks anteriores, que ustedes ya saben que los extrañan bastante. Bueno, yo los extraño, yo sé que ustedes también, porque en verdad me lo están pidiendo a montones. Y pues, mis chicas, ya paré con los videos de Halloween. No cumplí con todas las peticiones que ustedes me hicieron. Sinceramente, me siento muy mal por eso. Pero, pues sí, me pongo feliz porque los videos que yo hice con muchísimo cariño por ustedes, a fin de cuentas, les gustó bastante. Hasta ahora, pues, lo siguen haciendo sus videítos. Como que estaban practicando antes y me envidiaban la foto cuando lo recreaban. Y ahora que, pues ya, supuestamente pasó este primer, bueno, casi el último fin de semana de este mes, y que ya algunas de ustedes, pues, han tenido fiesta de Halloween. De verdad, chicas, me he sentido muy, muy halagada. No sé qué palabra decirles, pero me he sentido muy contenta de que la gran... O bueno, no por decir la gran mayoría, sino muchas de ustedes, pues, ha recreado los maquillajes que yo les hice. El que más les ha gustado es el de la calavera. El de la calavera, una que estoy con el cabello medio verde. Espérenme, chicas. Uy, estoy aquí con las piernas dobladas y de pronto se me hormiguea. Bueno, retamando. Les ha gustado bastante lo de la calavera... La calavera, sí. ¿Algún nombre le puse? No recuerdo, pero es una calavera donde me hice este... Bueno, fue muy sencilla, muy sencilla, pero sí me gustó bastante. Y a todos ustedes les gustó, más porque también es sencilla y muy, muy, muy fácil para poderlo hacer. Así que, pues, de verdad, gracias por enviarme todas sus fotos por Instagram para yo verlas. También les gustó bastante lo del guasón. He visto bastantes de ellas. He visto también de la sirenita. Que recrearon de la sirenita. Después de qué más he visto. Chicas, de verdad no ha habido maquillaje de Halloween que ustedes no hayan recreado. He visto muchísimas fotos. Pero últimamente les cuento algo. No sé por qué, mis chicas, no sé por qué. Pero antes, por ejemplo, ustedes me podían dejar una publicación en Facebook y yo veía... O sea, ahí dice publicaciones de visitantes. Yo le daba click y veía todas las publicaciones que ustedes me dejaban. Cada hora, cada momento, cada mes. Entonces, últimamente, chicas, y les enseño por aquí, no tengo esa opción. Se los juro que no tengo esa opción. Y no sé por qué sea si es por la autorización de Facebook o porque, de verdad, sinceramente, yo habré apretado... Bueno, habré hecho algo que, pues, haya bloqueado este, pues, esta opción. No sé, mis chicas, pero no recuerdo. No recuerdo, tampoco no le doy mi celular a mi hija porque sé que en cualquier momento, pues, me pueda machucar un ratito. Y mi celular no es de estar con, pues, con la clave, ¿no? Entonces, miren, les enseño. Esta es mi página y aquí dice... Aquí dice publicaciones de visitantes. Yo le doy acá, mis chicas, y aquí salían todas sus publicaciones de ustedes. Ahora le doy aquí y me dice no hay historias. No hay historias en 2015, no hay historias en 2014. Ni en 2013 que yo creé este Facebook. Entonces, estoy con esa duda. No sé si ha pasado algo, si es la actualización o si es que, en realidad, pues, yo tengo que hacer algo, ir a configuración o algo. Así que yo, de verdad, chicas, tal vez a ustedes, las que tienen página, las que me están viendo por ahí, ojalá Dios quiera, pues, me digan si esto realmente les está pasando a ustedes también o si tienen, pues, algún tipo de opción para poder volver, volver a poner esta opción para que ustedes me puedan mandar todas sus fotos y todas sus cositas que siempre, pues, yo veía. Ay, chicas, no sé por qué. Pero, sinceramente, no creo que yo, este, pues, haya hecho eso, de verdad. No, no, no recuerdo, no recuerdo, no manipulo bastante. Bueno, no manipulo lo que es, este, pues, opciones, ¿no? Entonces, mis chicas, ojalá, ojalá, ojalá Dios quiera. Y, bueno, este, hablando de Facebook, sí he visto bastante que ustedes también han recreado ahí sus, sus, sus maquillajes. Me los han, me los han estado mandando como comentario cada vez que yo ponía un box. Así que, mis chicas, muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, me siento muy contenta por ustedes. Bueno, mis amores, yo estoy, este, estaba grabando un tutorial de belleza. Ahorita ya me voy a poner a grabar otro, este, de este glosecito que supuestamente es mágico. Así que, mis chicas, voy a ver si estos, pues, este labial mágico hace lo que promete y me hace unos labios así súper mágicos. Así que, mis chicas, pues, yo al ratito les sigo grabando. Bueno, mis amores, ya acabé de grabar y estoy completamente decepcionada de este producto. Ya ustedes lo van a ver en el canal de belleza. Bueno, voy a sacarme mis uñitas postizas que solamente están pegadas. Estas son de la, de la, ¿cómo se llama esta? De la Alicia en el País de las Maravillas. Ahorita voy a sacarme esto y ya me saca mi peluca y todo. Se le estaba dando su sopita a Brianna. Y yo también voy a, voy a almorzar ahorita. Así que, al ratito ya les grabo. Ah, y por cierto, la peluquita es de la marca Eva Here. Que se lo pongo en la cajita de información para quien les le gusta la peluquita. Así que está súper cómoda, bien bonita. Chicas, ya estoy mirando la última parte de mi novela de 3 veces Ana. Que supuestamente ya acabó el día 24. Pero todavía me faltan 3 capítulos más para acabarla de ver. Y ahorita voy de salida, chicas. A mandarle, pues, su dinerita a mi mamá. Que todos los meses, pues, siempre le mando su mensualidad a mis viejecitas, a mi abuela y a mi mamita. Así que, pues, ya me voy para allá. Ahorita, a la Wall Street Union. Chicas, aprovechando que salí. He venido un ratito al Toys. Porque a la Brianna le faltan sus pañalcitos. Y le faltan sus pañitos. Y le faltan sus aguitas. Y nos vamos a ir a comprar su cosita de la Brianna. ¡Ven, pues! ¡Ven, pues! Ven, mira, ven, 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 ven. Bri, vámonos. ¿Ah? ¿Dónde está la Brianna? 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 Ya, pues, Bri, vamos, vamos, hija, ya vamos. Amores, bueno, ya envié el dinero a mi mamita. Ahora estoy aprovechando de irme un ratito. Estoy aquí en la estación de Toyohashi. Y andarme un ratito a una de las tiendas en donde venden pasteles y esas cosas. Porque, este, como quiero celebrar mi video del millón, necesito velitas, chicas, para mi pastel. Y es el único lugar donde creo yo que hay, pues, este, estas velitas del número cero, ¿no? Así que, pues, voy a ir a ver allá si es que consigo, chicas. Y, pues, aquí Briannita me está acompañando. Solo que, David se quedó aquí un ratito, este, en el carro, abajo. ¡Uy, chicas! Hay ya adornos de Navidad. Ahorita ya están las luces. Ahorita les muestro. Chicas, David, David, me tuvo una sorpresa que de ahí ya les enseño. Aquí está. Felizmente que puede comprar, chicas. Felizmente, porque ya tengo el uno. Y me faltaba el cero. Los ceros, los ceros, chicas. Bueno, mis chicas, ya compré mis velitas. Ya las tengo. Ya las tengo. Como les contaba, este, pues, me regalaron un pastel muy, muy, pero muy bonito. Que allá después yo los enseño. Bueno, ¿me regalaron o no? Me lo regaló, me lo regaló a David. Pero es que antes, David está justamente abajo, abajo de donde yo estoy pisando. Pero quería un ratito aquí que Brianna vea la iluminación de que están poniendo ya para Navidad. Miren, chicas, ya se huele a Navidad. Ya se respira ese olorcito navideño. Ay, cuánto quisiera estar en mi país. Ojalá se me dé, se me dé rápida oportunidad. Salgan rápido los papeles para estar para Navidad allá. Mira este carvaje, Brianna. Métete. Métete, Bri. Ay, creo que no vas a alcanzar, hija. No, no vas a alcanzar. No vas a alcanzar aquí. Mejor te pongo adelante. Ven, mi amor, ven. La quería poner detrás, pero no, no alcanza. Ahí vean. No alcanza la Brianna. Está muy enana. Bri. Ven, Bri. Ven, Bri. Ven con mamá. Ven con mamá, ven. Brianna, ven. Brianna. Brianna. Y todavía por aquí, chicas, por aquí ya se vive todos los días, estos últimos días, los días de Halloween. Bri, ven. Bri. Brianna, está escondida la Brianna. Y las chicas de aquí se quieren tomar fotos. Brianna, ven. Ven. ¿Por aquí? Todavía por aquí están, por aquí están, por aquí están con toda la fibra de Halloween. Sí, no estoy de la vida. 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 Está limpia. Está limpia. ¿Por este? Mira, Bri, mira por aquí, amor, mira. Mira, Brianna. Mira, anda, mi amor, anda. Ahí está corriendo. Está corriendo. Está con su blusita por fuera y por eso su rabito. Ay, mi amor. Ay, mi enanita. Ven. Ven, hijita, ven. Bri. Brianna. Como ustedes ven, chicas, ya se siente la Navidad por aquí, por Japón. Ya están poniendo los adornitos. Ay, ay, ay. Qué nostalgia. Qué nostalgia. Qué nostalgia es para todos nosotros. Y sí, hombres y mujeres quienes pasamos a veces Navidad fuera de nuestra patria, de nuestra tierra. Pues a la distancia de nuestra familia. Ay, chicas, es duro, es difícil. Ojalá Dios quiera que este año sea diferente para mí. Ojalá que me dé. Ojalá, chicas, ojalá. Porque son muchas cosas, ¿no? Son muchísimas cosas por las cuales, por las personas que estamos aquí en el extranjero. Luchamos, luchamos. Es duro, chicas. A veces, chicas, este... Es difícil, pero... Pero ahí, ¿no? La luchamos. La luchamos para que a nuestras familias no les falte nada. Y sí, mis chicas. Eso es lo que a nosotros... A lo que a mí me llena, ¿no? Y a lo que muchas personas también, también pasan por lo mismo que yo. De tener la oportunidad de poder salir de sus países para poder trabajar duro. Y darle, pues, algo de bienestar a nuestras familias, ¿no? Así que, mis amores, pues, ya me puse un poquito de nostálgica. Mejor ya no les grabo ahorita y les grabo más tarde. Voy abajo porque ya está cenado David. Ahí está. Ahí está, en el carro. David, esperándonos. Esperándonos tu padre Brianna. Y nosotras ahí andando, paseando. Miren, por ahí hay un Pikachu. Varias personas vestidas ahí con Halloween. Bueno, mis amores, ya ahorita es tarde, como siempre yo. Y ya hasta mi pestaña se está saliendo del maquillaje que me hice. Bueno, hoy por la tarde. Así que, chicas, este... Pues, yo estaba aquí editando los videos. Incluso cené muy rápido hoy día para poder acabar los dos videos. Ya está y me muero de sueño. Se lo juro. Me muero de sueño, chicas. Quiero acostarme, quiero dormir. Pero, pues, tengo que cumplir con mis deberes. Cumplir con ustedes, ponerles un videíto. Así que hice dos hoy día. Los dos los edité. Ya para mañana tenemos videos en el canal de belleza. Y, pues, sí, mis chicas, este... Nada. Estando aquí, escuchando un poquito de música mientras editaba. Pero ahora ya es hora de grabar el audio. Así que yo me tengo que poner, pues, así. Bien, bien alegre, bien contenta para ustedes. Y grabarles, pues, mi joder. Así que, mis chicas, este... Pues, aquí. De aquí a un ratito, como siempre, yo les sigo grabando. Bueno, mis chicas, sin nada más que grabarles. Yo ya me voy a descansar. Tengo que quitarme el maquillaje. Darme un bañito. Y ya meterme, meterme al sobre. Así que, mis chicas, pues, ya. Nos vemos hasta mañana, ¿ok? Un besito tuve. Bye, bye.